En los años de mi vida Yo no supe de alegrías, de juguetes ni bondades Entre penas y pesares caminé con mi dolor Yo no tuve como tantos la ventaja del estudio Tuve el hambre por preludio y al llegar mi juventud Ya la nieve envejecía mi cabeza por los años Por los grandes desengaños que hacen triste el corazón Pero eso sí es mi alegría Que la escuela de la vida me enseñó a ser como soy Que estoy solo, que no debo nunca fiarme De amistades y consejos que al final han de costarme Las monedas que yo tengo pa' pagar esa amistad El ejemplo que yo tuve fue la calle y sus porrazos Entre golpes y bandazos me ficareando como soy Un rebelde sin justicia, de estandarte su miseria Como credo su gran pena y gamín de condición Es por eso que yo quiero pa'l muchacho este consejo Se lo dice un zorro viejo de la calle y su sin fin Que no siga ese camino de que estudie, que trabaje Que levante su linaje para orgullo del gamín Que no siga ese camino de que estudie, que trabaje Que no siga ese camino de que estudie, quePS